Y bueno, dicen que son pruebas que Dios manda para la gente que las puede sobrellevar. Han pasado cuatro años ya. Tres años y medio. Tres años y medio ya. ¿Cómo ves desde ese día ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Los esfuerzos se tienen que replicar, duplicar, triplicar, porque desgraciadamente no tenemos las herramientas de trabajo para poder difundir, exponer nuestra música, nuestro arte, de alguna manera llamarlo así, cada tema que sacamos, cada canción, cada video. Eso a nosotros nos ha limitado muchísimo. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué no puedes...? Al pertenecer a la lista de la OFAC, la lista negra de OFAC, nos evitan tener relaciones comerciales con cualquier empresa que tenga que ver con Estados Unidos. que tenga que ver con Estados Unidos, ¿Qué me da? Gracias, oiga, ya tenemos rato sin saludarla. Ya, ya. Sí, 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 buen ratito, unos tres años. ¿Unos tres años? Más o menos. ¿La edad de tus hijas? ¿Cuántos años tiene? María Isabel tiene tres años, exactamente. Bueno, ahora los cumple unos días más, tres añitos. Tres añitos. ¿Y María Julia? María Julia tiene un año, dos meses. Preciosas tus hijas, ¿verdad? Gracias, oiga, yo estoy enamorado de mis bebés, me traen loco y, pues, Dios me las cuide, me las conserve y me dé oportunidad de disfrutarlas. Otro, otro. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Fíjense que estoy muy a gusto, de verdad, estoy muy contento con mis dos, con mis dos nenas, entonces, yo creo que ahí me quedo. Mira, qué bueno, qué bueno. Digamos que, dicen, ¿para qué quieres a la parejita si no los vas a cruzar? ¿Verdad? Claro, claro. Julián Álvarez y su norteño banda están celebrando 14 años. 14 años, oiga, bendito Dios, de muchos logros, éxitos, bendiciones y con mucho cariño de mucho público, el espacio que nos regalan todos los medios, a pesar de todas las situaciones que, desgraciadamente, nos ha tocado vivir, pasar, pero seguimos adelante. La pandemia nos ha dejado a todos, porque no es aquí que digas, ay, mire, es que a este le ha ido muy bien económicamente, hablando a los cantantes, a los artistas, a los meseros, bueno, yo creo que a los únicos que les va bien son a los doctores y entre comillas, porque, bueno, esta pandemia... Cuánto no se ha ido, oiga. Cuánta gente no se nos ha ido. Cuánto, doctor, no se ha ido, hombre. Desgraciadamente, es algo lamentable lo que está pasando mundialmente y afectado a... No se imagina a quién. Por supuesto. Y entonces, pues, la lana no llega como antes, Julián. No, 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 son tiempos difíciles, pero, bendito Dios, nos ha dado la capacidad de poder adaptarnos a lo que hay, con lo que tenemos y lo que nos toca vivir aquí, tratar de vivir felices, relajados y seguir caminando y la seguir adelante. Y esa forma de reinventarse de Julián Álvarez, junto con su equipo, con Alex, siempre están pensando en la prensa, en la gente, en toda la gente que tiene que ver con Julián y no es, ay, mira, pues está la pandemia, vamos a sentarnos y vamos a esperar a que pase. ¿Ya haces un tremendo evento este 7 de marzo? 7 de marzo, si Dios permite. Y gratis. Sí, oiga. Oye, pero ahorita es tiempo de recogerse. Es que es motivo de festejo, oiga, y de verdad, no podría invitarlos a mi cumpleaños y cobrarle. ¡Guau! No, no, no puede ser posible. Mira, qué bonito lo dices. El público nos ha regalado tanto, nos ha apoyado, nos ha mantenido en este medio que es nada a todo lo que realmente merecen. El rey de la taquilla tiene una gran oportunidad para llegarle a la gente y, bueno, sabemos que eres muy querido, Julián. Gracias a Dios, oiga. Y muy bendecido. Vamos a recordar el primer año. Estamos ahorita ya festejando, a punto de festejar los 14. Vamos a recordar el primer año. ¿Cómo te fue en tu primer año de carrera? ¿Cómo nos fue en el primer año de carrera? Ay, caray, yo le puedo decir que nos fue bien, porque el primer sencillo de Julián Álvaro de Sonorteño Banda fue Corazón Maggi. ¿Cómo va Corazón Maggi? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. Es un cover de Diango, un cover que nosotros grabamos y, bendito Dios, hasta la fecha podemos considerarlo como de los éxitos de la carrera de Julián Álvaro de Sonorteño Banda. ¿Y ese fue el primer año? Al ser el primero fue con el pie derecho. ¡Guau! Decías que estabas bendecido. Bendecido, siempre hemos sido muy afortunados, las cosas se nos han acomodado bien, arrancamos con Corazón Mágico, en esa misma producción que fue la primera venía a las munas de Moreno, fine, 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 very good, very good, que también es a la carrera. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver otra vez. Fine, 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 very good, very good, very good. Entonces, desde los chavalis, chiquitos, jovencitos, empezaron a apoyar esa canción y ese tema nos empezó a abrir muchas puertas, digo, estábamos muy locales en Mazatlán y sus alrededores, ya con eso nos salimos al Bajío, Centro, y poquito para el Norte, porque el Norte fue poco después de entrar acá al Centro. Y después el segundo año, el tercero, ¿alguno de estos... Se fue su... ¿Mane? ¿Alguno de estos que recuerdes así con mayor pasión o con mayor angustia o con... O sea, con esas ganas de decir, híjole, ¿cómo le he vivido? ¿Cómo le he pasado, Julián? Ay, oiga, por el lado bueno, 2014, 15 y 16, fueron unos super años exitosos para... Salud con café por eso, ¿no? Andele salud, hay que brindar. Así es, oiga. Fueron muy buenos, Julián. Buenísimos, oiga. Tuvimos unas giras en Estados Unidos donde pisamos diferentes lugares abarrotados y muy buenos, oiga, logramos muchas cosas que por eso nos sentimos muy afortunados. Lados a lo mejor un poquito más tristes el 17, donde somos señalados y salimos en la lista de OFAC y WIF en México. Entonces, son pruebas, son situaciones que nosotros de alguna manera vemos y pensamos positivamente y decimos, bueno, Dios manda las pruebas a quien las puede superar y esperamos no quedarle mal, las vamos a brincar. ¿Y en positivo? Sí, oiga, siempre, siempre, o sea, eso nos tocó vivir por algo, las cosas y los planes y los tiempos ya son perfectos. Nos toca vivirlas, les aprendemos, caminamos, salimos adelante y no va a pasar nada. Entonces, de eso nos va a quedar mucha escuela y a seguir caminando. Y bueno, dicen que son pruebas que Dios manda para la gente que las puede sobrellevar. Han pasado cuatro años ya. Tres años y medio. Tres años y medio ya. ¿Cómo ves desde ese día ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Los esfuerzos se tienen que replicar, oiga, duplicar, triplicar porque desgraciadamente no tenemos las herramientas de trabajo para poder difundir, exponer nuestra música, nuestro arte, de alguna manera llamarlo así, cada tema que sacamos, cada canción, cada video. Eso a nosotros nos, pues ahora sí, que nos ha limitado muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, Julián? Perdón. ¿Por qué no puedes? No, al pertenecer a la lista de la OFAC, la lista negra de OFAC, nos evitan tener relaciones comerciales con cualquier empresa que tenga que ver con Estados Unidos. Entonces, las plataformas digitales están asentadas y tienen contratos, convenios con Estados Unidos, que es el país poderoso. Entonces, no nos permiten tener las plataformas digitales oficiales de Julián Álvarez de Norteño Banda. Que a pesar de eso tienes muchísimos seguidores. Bendito Dios, la gente no te olvida, no te olvidamos. del 17 hasta marzo, que llega la pandemia, todos nuestros eventos abarrotados, bendito Dios, nunca nos faltó trabajo. la gente, digo, a lo mejor al principio sí dije, ¿cómo nos verá la gente? Ya nos ve como delincuentes, como una mala persona o nos sigue viendo como artistas. Desde el primer evento en San Luis Potosí, la gente nos arropó, nos, con una mirada y con, estrecharnos la mano, sabíamos que estaban con nosotros y que creían en Julián Álvarez de Norteño Banda. ¿Lloraste mucho? No. No. No, oiga, no, no, nunca, de verdad lo digo y no me las doy de valiente, pero no hay tiempo o no es bueno invertirle tiempo en estas situaciones a flaquear, a doblar, oiga, son 19 años de mi vida invertidos en trabajo, en un sueño que bendito Dios nos ha permitido cumplir muchísimas, muchísimas cosas, entonces, en ese proyecto Julián Álvarez de Norteño Banda se suman muchas familias que dependemos de esto, entonces, yo siendo el principal en el equipo, no tenía tiempo de llorar, ni de flaquear, ni pensar siquiera en deprimirme o preocuparme, además, era ocuparnos en seguir adelante y cómo sí caminar. Te voy a decir algo, y ojalá a mi camarógrafo Brígido le haga un cruzó para la mirada de Julián Álvarez, tu mirada es de un hombre bueno, limpio, honesto, trabajador, sencillo, te podría dar muchos calificativos de tu mirada, tus ojos dicen mucho, Julián. Que traes sueño. Que no dormiste bien, ¿no? Que no dormí bien. No, oiga, yo soy igual de la idea, oiga, las personas se huelen. Sí, sí, bien dicho. Las personas se huelen uno con mirar a una persona, uno sabe qué tipo de persona es, a lo mejor uno a veces juzga y hace falta conocerlos más, pero la gente se huelga. Por supuesto. Hay muchas cosas de las que uno puede sacar conclusión y poder decir eso no es. Y bueno, de esa parte me dices que no has llorado, ¿por qué sí has llorado? Las lágrimas son sanadoras, a veces se llora de felicidad. Yo de felicidad, hija. ¿Por qué has llorado? ¿Cuando nacieron tus hijas? No me digas. Sí, cuando nace mi María Isabel y mi María Julia, cuando las escuchaba llorar y que ya me tocó tenerlas aquí, yo les decía, no llores, mami, no llores, y yo también, Entonces, esos momentos yo creo que sí los tengo marcados y sí me sacaron lágrimas. Cesarín es muy querido por su familia. Gracias a Dios, gracias a Dios, a pesar de que desgraciadamente arremangué con toda la familia con los problemas, porque el hecho de llevar mis apellidos, mis hermanos, les afectó, Ricardo, Verónica, Junoen, fueron, no son clientes gratos para los bancos por llevar mis apellidos, entonces, es cargarles responsabilidades que no les corresponden y que son muy independientes, todavía somos adultos oiga, todos tenemos una vida hecha por su lado y son de las injusticias difíciles y desgraciadamente tristes. Y por ejemplo, tu esposa Natalie que comentas que algún día fueron a un restaurante. hombre, nos tocó pasar y estaba embarazada mi señora de María Isabel, cuando nos toca que, 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 que usted se ha portado muy bien con nosotros, ha sido muy buena gente, pero no puede estar aquí. Entonces, no, pues nomás, dejen que, que mi señora se le, si no quieren que yo, y nos retiramos. ¿En dónde era el restaurante? No, no fue un restaurante, fue un, fue un lugar, un casino. Entonces, pero yo iba al casino, era de los que iba, jugaba un ratito, me echaba un, un vino y vendían unos taquitos de arrachera, botanitas, entonces yo iba, cenaba ahí, jugaba un ratito, me tomaba un vino y a dormir, y era, como está muy cerquita de donde tiene su casa ahí en Guadalajara, pues yo siempre, y a todos los, todo, a todo el mundo conocía, iba ahí, ole, que hay, tan, 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 se sintió feo, pero, pero, ¿qué dijeron, Julio? En el momento, no, me dijeron, no, disculpenos, desgraciame, usted no puede estar aquí, y le digo, bueno, pues entonces nomás que mi señora le dice, no, por favor, retírense, sale, entonces ya me fui, como que en el momento no le cae uno el 20, ya cuando, ya cuando se le dije, ay, y cuando me toca ver llorar a mi mujer por, dice, Julio, se me hace injusto, o sea, es injusto esto que le están haciendo, y esto que estamos pasando, pero pues, ya tocó. Ya tocó, pero ya vamos de salida, ya, termina la pandemia, y esto se tiene que arreglar. Y es una tarea que tengo, eso sí es un compromiso también muy fuerte que tenemos, bueno, que tengo yo de poder limpiarla y aclarar la situación de fondo. Por supuesto. Porque esas, esas discriminaciones o ese tipo de, de detalles, no me gustaría que se los hicieran a mis hijas al entrar a un colegio, o lo, o que les prohíban amistad, amistades por ser hijas de, de Julio. Hablando de amistades, en este tiempo, en estos tres años y medio tan difíciles, que los has sabido llevar muy, pero muy, muy bien, te has quedado con amigos reales, verdaderos, porque dicen que en la cárcel y en la cama se conocen a los amigos. ¿Sabe que no me, tampoco le invierto tiempo a, a juzgar o a, o a agarrarle tierra a alguien? Ajá. Cada quien sabe y es, es responsable de sus actos y cada quien se siente con, con la culpa o con, o con la, con la buena vibra, como se podrá decir. Sí, sí, sí. Eso se lo dejo a cada quien. Yo, yo no, no me atrevo a juzgar a nadie, entiendo también el hecho de que si uno se retiró, si el otro no quiere tener la relación por lo que hay, respetable. Porque te ha pasado, se has retirado. Sí, 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 pero no pasa nada, entiendo, no pasa nada. Y seguirán siendo tus amigos. Sí, no pasa nada. Pero de diferente manera los vamos a ver, ¿estás de acuerdo? Soy muy, soy medio, medio tonto yo por ese lado, yo a todo el mundo le digo, qué joder que hay. es rencoroso, está bien, ¿no? No es bueno, oiga, uno mismo, es echarse veneno a uno solo. Yo soy, y eso siempre lo he dicho, yo es, a mucha gente que de repente, no, 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 déjate cosas, hombre, déjate cosas, quítate a tonteras, porque a lo mejor ese ni está pensando en ti y tú estás ahí quemándote, quemando cinta y amargándote solo. ¿De dónde te viene eso? Dicen que, pues, uno mama esa, la educación y los valores, tu mamá es así, tu papá es así. No, en la familia hay de todo, oiga, en la familia hay, ¿tu papá es de carácter fuerte? Todos, oiga, todos en casa, yo creo que sí. ¿También la mamá? Sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo también tengo lo mío, entonces, pero, pero sí, yo trato de que eso, o sea, miren, que se resbale, porque no es nada bueno, es echarse uno, echarse uno bronca solo, si no, no tiene caso. No, ¿y para qué cargar más cosas en el costal? No, si uno ya está cargando tantas cosas, ¿verdad? Sí, entonces, pero se va pendiendo la vida, sí, tiempos y momentos en los que uno dice, no, este hijo es un tatatatatata, y empieza a quemar cinta y a echarle las tripas, remorderse, a hacerse vuelo a las tripas, pero no gana uno nada. Oye, Julián. Entonces, aprende uno a, mejor a darle vuelta a todos esos temas. Hay una historia muy padre, cuando eras chico y ibas a los festivales, y eso, algún día llegaste medio ronquillo, y alguien te dio un tequila. ¿Mi papá? A ver, cuéntame esa parte. Mi papá fue el que me puso, es más, mi papá fue el que me emborrachó, fue la primera vez en mi vida, entonces, no me puede decir nada. Mándele. ¿Sabes qué? Que una vez, en los, como era el típico metichoni en todos lados estaba, me invitaron a un, a un, a un pueblo de ahí cerca de la capital, este, Suchiapa, se llama. ¿Qué edad tenías? 16 años, 17. Chaval. Y mi papá me dice, no, ten, ten hijo, porque yo traía gripa, mucha gripa, y dice, ten hijo, tómate ese tequila, y le echó miel, ten, y empecé a tomar el tequila, y dice, no me gustaba nada, ahorita como agua. Hasta sin miel, hasta sin miel. Entonces, este, ya fuimos al evento, fue la primera vez que tomé un trago de tequila, y andando ahí, entre las, entre las mesas, me decían, salud, yo volteé a ver a mi papá, y le dije, me dice, tópeselo, ponme un tequila, y yo volteé a ver a mi papá otra vez, y luego, cada vez que me ofrecían un trago, yo volteé a ver a mi papá para ver si, si me decía que sí, Y decía, écheselo, y dijo, hombre, ¿pa cuándo salí? ¿Cómo saliste? Estoy sumando. De acuerdo, fue exactamente, el parque La Marima, está ahí sobre la, es de la zona centro de la capital, ahí no aguanté, oiga, hombre, qué feo, arde las narices. ¿Y qué? ¿Empezaste? No, pues imagínese, oiga. ¿A volver el estorno? Estaba tirado media calle, así como. No, Julián, Hasta por las orejas, me salía tequila. ¿Y qué te dijo tu papá? Nada, se reía, se carcajeaba mi papá, de la borracherona que me puso, él me decía, échate, yo volteaba, y él le decía, tómeselo. ¿Y qué tal cantaste ese día? Ni me acuerdo, oiga. ¿Te acuerdas del otro, pero no? No, es que ya, no, es que la verdad no me acuerdo, yo nomás dos, o sea, cómo, cómo, si me preguntan cómo, cómo acabé ese día, no supe, yo sí me acordaba de los primeros tragos que yo, de veras, le decía, mi papá, yo, me decía, échelo, uno, y me daban otro por él, y le decía, écheselo, y me acuerdo cuando estaba agotado ahí en, en el parque de la Marín, en un semáforo, y de ahí para el real empezó la cantada, ya empezó la vida. No, oiga, no, 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 no te va a pasar en otros dos años cuando ya me voy a Mazatlán, cuando ya me dedico, en ese entonces yo estaba estudiando, creo que estaba en la prepa todavía, por ahí en los últimos de prepa, o en los primeros de, en los primeros, no, ya estaba en la universidad porque iba adelantado un año. ¿Qué estudiaste? Ingeniería mecánica. ¿Y nunca ejerciste? No terminé, oiga, me quedé al cuarto semestre de ingeniería mecánica, fue lo que terminé, este, se da la oportunidad de irnos a Mazatlán, me voy a Mazatlán, y eso, y de eso, de eso que le estoy platicando hace 19 años. Ya llovió. Mucho. ¿Y en el tiempo que trabajaste en una óptica de mensajero? Ajá, en la óptica fue cuando me voy a, de mi pueblo, a estudiar la preparatoria, entonces ahí en la casa de, de un amigo de nosotros, perdón, en la casa de un amigo de nosotros me daban, este, hospedaje, me dejaban quedarme en un cuarto, comida, y yo me encargaba de, de la limpieza de la, de la óptica, cuando cerraban de dos a cuatro, entonces yo era, todos los mostradores, limpiar, barrer, trapear, dejar limpiecito para las cuatro de la tarde, terminaba hacer eso, y entregar los pedidos en las otras sucursales, hacer depósitos, y eso era mi, era mi actividad. ¿A poco sabes barrer y trapear? ¿En serio? ¿De veras? Sí, sí, limpiar. ¿Qué tal te queda el piso? Sí, ¿sabe que tiene, tiene su chiste, por ejemplo, limpiar los vidrios? Ajá. O sea, si no se limpian bien los vidrios, ahí te quedan todos manchados, y todos feos, así hubo, me tuvieron que enseñarme, porque llegaba el encargado, y me decían, ven para acá, César, y me dio, ay, ay, caray, es que con la cortina cerrada no se veía. ¿Y qué, con periódico? Sí, con periódico y trapos, unas telas que me daban ahí para poder dejar todo limpiecito. ¿Es verdad que también mesereaste? Sí, oiga, en Mazatlán cuando, o sea, no tal así, tal cual como mesero. Había un amigo que estaba ahí muy cerquita, como yo, cuando yo a Mazatlán no tenía tele, no tenía radio, no tenía nada, yo me iba a cenar a la taquería, y ahí me ponía a ver la tele, y luego después cuando ya no había, iba y me sentaba a ver la tele, y el vato me regaló, Manuel se llama, el compa que me daba, dice, oiga, cuando no traigas no hay lío, mira, hay tú un taco, y ya, y un día llegué como a tiempo de carnaval, Semana Santa por ahí, trataba así de gente este hombre, y empecé a meserear, le dije, a ver, yo empezaba, y ella dice, no loco, no te entiendo, vete a lavar trastes mejor, porque teniendo ellos ya, por ejemplo, los dos tacos de harina, dos té, y esto, las quesadillas de pastoro, de asado, de esto, los chorreados, vampiros, y pues yo les anotaba, de una manera, y estos ya traían otro, otro tipo de anotes, para ser más ágiles, dice, no loco, y a partir de ahí, yo me iba, y más que nada, lavaba trastes, o nomás llevaba los pedidos a cada mesa, era lo que hacía. O sea, que también lavaste trastes. sí, sí, esa era mi gale. Y ahora en tu casa, en la pandemia, que has estado mucho tiempo con tu familia, ¿te hacía cada los trastes? ¿Sabes que ya casi no? Ahorita, y más ahora en la pandemia, me dediqué 100% a una vida de rancho, fue, me fui de agricultor y ganadero, a sembrar maíz, labrar tierra, hacer praderas, ¿verdad? Es agricultor, mi papá, mi papá siembra maíz, frijol, y todo lo que se pueda, de donde se pueda generar, para seguir adelante, mi papá. ¿Y entonces te dedicaste en este tiempo de la pandemia? Sí, en este tiempo de la pandemia, sembré maíz, praderas para el ganado, soy ganadero desde hace 8, 10 años más o menos, entonces, nos dedicamos a hacer praderas, a sembrar maíz, hacemos hilo, mezclas y dietas para los animales. Oye, ¿y extrañaste cantar si hubiera sido antes? Si extrañé cantar, de repente me aventaba una que otra cantadita ahí con la bola. ¿De veras? Pero, o sea, así, así nomás, pues, agarraba el bajo cesto y íbamos a cantarle ya. ¿Cómo va esta vez si te hubiera sido antes? Ajá. ¿Cómo? Ay, ya, Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando a uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Más o menos. Ando un poquito mormado, así me escucha. Ay, ay, ya. No, si me escucha, sí, 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 ando un poquito mormado, pero, aparte, yo creo que los cambios de clima lo prenden, lo apaguen. Claro, claro. ¿Hace cuánto no canta ya en vivo para la gente, así un masivo? Pues, desde el 15 de marzo fue, en Kikotenka, Tamaulipas, fue el último evento de Julián Álvarez de Horteño, banda con más de 40 mil gente, ¿verdad? El rey de la taquilla. Evento, no, oiga, bien bonito. El rey de la taquilla. Bendito Dios, oiga, hasta el último evento tuvimos muy buena asistencia, el público no nos dejó de apoyar lo que le decía hace ratito, entonces, muy afortunado. Es un compromiso, saberse el rey de la taquilla, Julián. No me gusta el mote, no me gusta el mote más bien, no me gusta el mote porque soy consciente que hay ciclos, se cumplen los ciclos, a veces un poquito más lento, a veces más recio, vienen nuevas generaciones, viene un mundo de talento, de artistas que vienen empujando, y luego con la desventaja que tenemos nosotros ahorita, de las plataformas y todos los detalles que hay, menos, está más difícil todavía. Pero estás de acuerdo que Dios no se equivoca. Exactamente. Y viene algo mejor. Si Dios permite, yo tengo mucha fe y he entendido lo que le comenté, oiga, los tiempos, los planes de Dios son perfectos, y Él sabe a quién le manda las pruebas, y yo tratando y tratando siempre de aplicar el es hoy con lo que tengo y lo que me toca vivir. Solo por hoy. Exactamente. Solo por hoy. Es difícil. ¿Qué piensas de Cristian Odao, por ejemplo? Muy exitoso, muy exitoso, y me da mucho gusto que haya artistas mexicanos del regional, que estén llevando la música mexicana a un nivel internacional. Él ha hecho muchos éxitos, muchos logros, que son de reconocerse y de aplaudírsele, que ojalá le dure, y que le eche muchas ganas, y sea muy atento, inteligente a todas las situaciones, para que el ciclo lo haga un poquito más largo. Sí, ¿verdad? Así es. Me voy a ver muy ruca, si digo que qué disco comprarías, o qué CD traerías en tu carro. Ahora es, ¿qué música bajas para escuchar? De todo. De todo. Yo soy muy, muy, muy versátil. Ajá. Desde, ¿cómo se llama este grupo? Despierto, y no sé cómo robar. Café Quijano, me gusta Café Quijano, la música de Vicentico, digo, hablando de otros géneros, ¿verdad? Las de Leo Dan me gustan mucho. ¿Cómo cuál te gusta? El grupo indio. De Leo Dan. Nuestro amor, ¿no? De Leo Dan, este, ¿cómo se llama esta canción? Que hice hoy muchos covers. Digo, por eso empecé a escucharlo, por los covers que se hicieron en el regional mexicano. Ay, caray. Solo te pido. Te he prometido que te olvidar. Tanto querido, yo te supe. O sea, todas esas canciones, ay, me encantan. Ajá. Ricardo Montaner. Ajá. O sea, eres romanticón. Me gustan, me gustan mucho. ¿Sabes qué, oiga? El detalle, más bien, antes yo estaba muy cerrado en que el norteño bande, y si no es eso, no es música. Ajá. 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 Te das la oportunidad de conocer el talento de otros artistas en otros géneros. Y es algo así tal cual maravilloso ver cómo se apasionan y el corazón que le meten a su trabajo. Cuando gusta y se disfruta lo que uno hace, se nota y se transmite. ¿Y que no te gustaba que te dijeran Julián? No, oiga. Que no te gusta tu nombre. Es que toda la vida, oiga, desde que estaba chiquillo, en mi casa y todo fue César, 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 Chícharo, me dije mi papá. ¿Por qué Chícharo? Creo que a los César les dicen Chícharos allá para el lado de Zacatecas o todo, Chícharos, sabe. Mi papá me decía Chícharo, Chícharo. Este, nunca me gustó el nombre de Julio. Llego a Mazatlán y allá me preguntan, oye, ¿cómo te llamas tú? No, Julio, César. Y dije, oye, Julio. Le dije, no, oye, mejor dime César, loco, porque no estoy acostumbrado. Y oye, Julio. Le dije, dime César, güey. Ay, perdón. Dime César. Y así, y ya. Se quedó, se quedó. Y ya en Mazatlán fui Julio. Y después, allá se usa mucho, son modismos o maneras de llamar a la gente. Es el chullón, el miguelón, el lalón, el que le guste, le ponen el lón. Entonces, ahí me empezaron a decir Julio. Y yo decía, no, loco, yo ni grandote, ni. Bueno, en ese entonces no estaba gordo. Ya, ya ahorita, ya cumplimos un poquito más con el requisito. Pero le dije, no, estoy ni grandote, ni gordote, ni estoy viejo, loco. No me dejo Julio. No, mi Julio, mi Julio, y mi Julio, y Julio, y Julio. Y ahí se quedó Julio. Y ahí se quedó. Y es un sello, y es una marca Julio. Ya, oye, se hizo. Se hizo. Oye, yo pedí que estos dulcecitos que siempre, Alex, tiene un detalle para nosotros, encantador. Que dice, gracias, Julio Álvarez, este, y su norteño banda. Estamos viendo un chorro de dulces mexicanos. Y a mí me gustaría saber, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te recuerda, por ejemplo, las alegrías, los churritos? Ferias, las ferias del pueblo. ¿Las ferias del pueblo? Sí, sí, los churritos, la primaria. Ajá. Porque eran, digo, no eran exactamente de estos, ¿verdad? Pero los churritos en la primaria yo era, siempre he sido bien tragón, golosinero, lo que había. De antojito. Véngase para acá, que los mazapanes, que las galletitas, las obleas. Esto me acuerdo mucho de mi casa, en mi casa sí las usan mucho para mis niñas. Ajá. Entonces. Es comida sana, ¿no? A mis niñas les encantan las obleas. Ajá. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Pues las galletitas. Digo, esto, semáforos. Las atas. ¿Allá se van, se van? Sí, no, no, no. Ah. Digo que los venden en los semáforos. Ah, las palanquetas, sí, claro. Y las ferias, y las ferias. Ajá. Mira, las alegrías también, ¿no? Eso, feria. Eso, feria. Las ferias del pueblo. Sí, pero todo muy mexicanito. ¿Cómo son? ¿Ya cuánto? Estos, 10 pesos. Estos, 12. Ajá. ¿Sabes cocinar, Julio? Sí, oiga. ¿Sabes hacer un buen ceviche? Los ceviches, sí, los preparaba mucho, preparaba mucho aguachiles, ceviches. Este, cuando estaba en Mazatlán. Ajá. Allá el marisco, pues es muy bueno y lo venden en cada esquina. Oh, qué rico. Entonces yo decía, ay, se comieron, me gustó, vengase para acá, pum. Y lo hacía el cevichito y todo, un aguachile. A ver, ¿qué es una receta al estilo Julián? Al estilo Julián. ¿De cuál que era? ¿Del ceviche o del aguachile? Del ceviche, digo, del ceviche era tratarlo de, hay mucha gente que no le saca la tripita, si le gusta, pues no le saca la tripita. ¿Tú sí le sacas la tripita? Yo sí. Ajá. Entonces le sacamos una tripita, tratar de que quede lo más limpito que se pueda. Estamos hablando del camarón, ¿verdad? Sí, el camarón, el camarón, le echamos limón, bueno, sal, a mí me gusta echarle sal de grano. Ajá. Este, limón del limón chiquito, el, 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 ¿cómo le llaman? El chiquito del limón ese. Pues el limón no, sin semillas, ¿verdad? No, no, ese no sabe igual, oiga. Ah, ¿y a poco? Sí. ¿Cómo se llama el limón, oye, el limón? El limón amarillo, ¿no? No, 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 el limón tradicional, el, ¿cómo se llama? El chico, ¿con semillas? Bueno, con semillas. Ah, con semillas, ¿no? Es, es, es el, es el limón colima que le llaman, ¿no? Es un limón chiquito. Ah, mira, para buscarlo. Ese es el bueno, el que es más ácido, ese es el limoncito, se le echa, se le pica cebollita, tomate, el pepino, al último. Ajá. Porque si no se hace con mucha agua. Y hay mucha gente que le gusta, a lo mejor un poquito más caldito, le echa un poquito de, de, el juguito ese de tomate. Ajá. Y listo. Riquísimo, hija. Oye, el camarón crudo. Chile, si le gusta el chile, el chile que le, que acostumbramos a ponerle nosotros es el chile serrano, bien picadito, con el, con el limoncito a la hora que se está curtiendo el, el camarón. Ajá. Y sale riquísimo. ¿Y el camarón en crudo? Crudo, camarón crudo. O el ceviche de camarón seco. A ver, ¿cómo va? Buenísimo, no, igual, es lo mismo, no más con camarón seco. Buenísimo. Mira, qué buen tip, aprendimos algo, el pepino, basta el último. Al último, si no, hace mucha agua. Sí, se hace muy, suelta mucha agua el pepino. Bueno, y de los pepinos pasamos a las canciones. Si tú tuvieras que quedarte con tres de tus éxitos, musicalmente hablando, ¿con cuáles te quedarías, Julián? ¿Terrenal? ¿Cómo va? Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando, eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. ¿Qué? ¿Qué? Terrenal. ¿Eres romántico con tu mujer? ¿Le cantas a tu mujer? Ya no me quiero escuchar. ¿Sabes cómo me paso cantando? Soy una serpiente que anda por allá mirando la parte de su cola ¿Quiere ser usted? Eso. Y estrellita ¿Dónde? Sí, en serio. Son las que me toca cantar con mis niñas. ¿Qué ha ocurrido, no? Sí, de verdad que sí. Me toca jugar a las muñecas. Cambiar los pañales a los bebecitos de esos muñequitos que traen pañales y bibi y todo. Papi, cámbese de pañales porque ya se hizo. Ahí estoy. ¿En serio? ¿En serio, Julio? ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Papi, dale su bibi. Sí, mami. Ahí está con el monillo dándole bibi. Guau. Te cambió la vida, ¿no? Sí, y ahora que estuvimos en el rancho oiga, mi María Isabel, digo, ella que estaba un poquito más grandecita, ella me decía, papi, vamos a la montaña, la encantada. Dice, mira, papá, qué montaña tan hermosa. Digo, sí, mami, qué montaña tan hermosa. Papá, me llevas en los caballos. Vamos en los caballos. La montaba un caballo y ahí voy camine, camine con mi niña. Todo eso me tocó vivir ahora en la pandemia, que le digo, hay que ver los lados positivos. Eso fue lo muy positivo que tuve y que puedo disfrutar y si hay que agradecer también a la pandemia, a mí me permitió vivir mucho con mis bebés. Pocas veces vemos a tus hijas que tú publiques algo de tus niñas. Eres muy privado, eres muy delicado. No, no, no. ¿Sabe que antes sí llevaba mi vida personal totalmente aparte? Se va dando y se van abriendo las cosas porque, digo, mucha gente, empecé con los amigos, a lo mejor de los amigos. Oiga, ni siquiera me han presentado su hija o mándenme una foto y empezamos. Entonces empecé a aflojar, a aflojar, a aflojar y dije, bueno, pues si son mis hijas y también, bendito Dios, viera qué crías son. Yo les mando un saludote hasta Monclova, a la mamá y papá de Chuy Ballesteros que fue parte del equipo de Julián, siempre le mandan detallitos a mis niñas allá de Monterrey y la señora esposa de Don Servando de Cano en Paz Descanse también. Y así como ellos de Tamaulipas, también la esposa de un amigo mío, también de un comandante ahí. No, son muy queridas mis niñas, oiga, bendito Dios de Macalén, allá. No, es que me puedo soltar de Macalén y a Romeo y toda tu gente. Viera cómo son queridas mis niñas, oiga, tienen sus roperos llenas de zapatitos, de vestiditos, de todo, de tanto regalo que le han recibido mis niñas. Y así como decía hace rato que Julián Álvarez y su equipo en especial, Alex, nos trata muy bien a la prensa y siempre hay un detallito, un llamado, un apapacho, de verdad, yo creo que desde los pocos contados con estos dedos y me sobran, de que son tan detallistas y tan cuidadosos con nosotros, ¿sí o no, Brígido? La verdad es de llamar la atención. Y también en la calle, también tienes detalles muy especiales con la gente y hay un video que se hizo viral con un niñito, cuéntanos. Fue en mi tierra, fue allá en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, fue algo sin querer, yo allá en Chiapas, Guadalajara y Mazatlán me la paso como bien a gusto y esa vez íbamos pasando por, entrando a Tuxtla, veníamos del rancho a Tuxtla bajo el cristal para comprarle a los chavillos que andan veniendo cacahuates y le dijo, hey, échale para acá y dice, arriba hay el batido y me quedo viendo, dice, es Julián, no, no, así es y se quedaba emocional el niño y le digo, sí soy, dice, ¿en serio? no, me decía, sí, güey, dice, ¿me regalas una foto? date la vuelta, córrele y ya fue que de voladita nos tomaban la foto y ¿quién venía? ¿tú, tú, Nabor? Sí, Nabor venía atrás, o sea, ni siquiera fue planeado de este hombre, digo, ahora sí que siguiendo los pasos de Julián, yo a veces ni cuenta me doy cuando ya me están grabando, si estoy con la barriga suelta o lo que sea, tengo, ¿cuánta cosa han grabado? Esa la grabaron en ese momento y este, y se hizo viral acá, pero sin el afán de, 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 pues, de exponer algo así de un tema de esos, fue algo que se dio naturalito y nos, y se nos hizo curioso por, por la reacción del niño de cómo se emocionaba, que le mando un saludote, después de eso, él nos acompañó ayer a un evento que tuvimos en, en Tuzla Gutiérrez, el 15, el festejo de, el 15 de septiembre y el chavalillo ahí fue, se subía al escenario con nosotros, entonces, ya cuando lo vimos ya estaba más grandota, así que, de veras, creció de volada el chavalillo, cuando lo vi, ya cara, era más grande que yo, el chaval, joven, larguillo, te mando un saludo, Diego, yo me acuerdo que tú hiciste telesecundaria, y bueno, pues ahora, esto es lo de hoy, antes era como, ay, ¿cómo que estudias en la telesecundaria? A mí se me hace un muy buen método, al menos, al menos, me tocó vivirlo, teníamos los libros, sí, la, la, la sesión en, en televisión, y teníamos la maestra, entonces teníamos, para ver un tema, nos lo presentábamos, nos lo presentaron, imagen, dicen que una, una imagen dice más que mil palabras, por supuesto, entonces esa explicación, teníamos el libro para, para saber más o menos, y si había dudas, estaba la maestra, a mí se me hace muy buen, ¿cómo se dice? Método, ¿cómo? Sí, un buen método, un muy buen método de enseñanza, yo, yo lo disfruté, me gustaba, disfrutaba ir a la telesecundaria, en ese entonces, ¿y te ibas que, en Aventón? Sí, mi tío, mi tío Pepe, el que nos daba un ray, mi tío, este, trabajaba ahí en ese pueblo, son siete kilómetros de mi pueblo, a, a Independencia, de Benito Juárez a Independencia, ajá, y este, como mi tío trabaja ahí en, en, en una secretaría, el, el diario pasaba por, por todas, no, éramos varios muchachos que, de donde vivíamos, éramos que, unos cinco o seis gentes, mi tío nos pasaba por nosotros, y vámonos, y terminando nosotros, nos llevábamos a la oficina, a esperar a que mi tío se desocupara, y nos llevábamos al lado de la comida, a casa. ¿Te acuerdas, cuando te compraste tu primer carro, y qué carro fue? Sí, sí me acuerdo, perfectamente me acuerdo. ¿Cuántos años tenías, Julián, y qué carro fue? ¿Cuántos años tenía, tenía, esperen, tendría como unos 21, 22 años, 21 años yo creo tenía, sí, como tres años, 21 años tenía, fue una H&N 94, ¡Órale! ocho cilindros, con el escape, con el escape roto, la se le bajaba, y que gastaba gasolina, ¿no? Y le abrí la ventanita, ¿de qué así? Porque, porque como traía el escape roto, y no se lo arreglaba, porque sonaba bonito, entonces le abrí la ventanita, y le, ¡ay, mi, ay, mi, ¿cuánto te costó tu camioneta? 27 mil pesos, algo así, me costó la otra vez. ¿Cuánto tiempo tuviste que ahorrar, para tener esa camioneta? Fíjese que bendito Dios, ya, ya para ese entonces, ya andábamos localmente bien, éramos chirrines, chirrines exitosos, entonces, sí tuve que trabajarle buen rato, y ¿sabe qué? A ver, mentira, esa troca la compré cuando mi mamá hacía tandas, a mi mamá hacía tandas, y entonces me dijo, hijo, voy a hacer una tanda, y le agarré unos números a mi mamá, lo que champía ahí, y mi mamá me mandó la lana de las tandas, completé lo demás, y me compré mi Cheyenne, trabajaba para la pura gota, mamaba gasolina de lo lindo, y eran motores, pues son motores del 94, ya pues de que era, ya no eran full injection, todas no, pues ya eran jovedad, y la emoción ya de subirte a tu camioneta, no hombre, la lavaba, la lavaba en la mañana, en la noche, se amaneció a serenadas, y aligar se ha dicho, y aligar se ha dicho, andaba por el malecón, en la Cheyenne, y aligar ya todo volumen, si, si me tocó esa época, híjole, que oías dentro de la Cheyenne, que música, de la Cheyenne, era totalmente norteño y banda, ese era norteño y banda, donde quedó esa camioneta, la tuve que vender, la tuve que vender porque, por la tanda, que no completé, no completé para pagar la tanda, no, este, sabe que como andamos en chirrines, este, ¿qué es eso de chirrines? Los chirrines son los músicos de cantina, los que andan de marisquería en marisquería, de mesa en mesa, entonces, normalmente andábamos cuatro personas, teníamos que echar dos atrás, los instrumentos, echar dos atrás, entonces, después me compré una, una de las, Winstar, las que eran así, entonces ya le quitaba los, los asientos del medio, dejamos el asiento de atrás, y ahí en medio echábamos el tololoche, el bajo cesto, el acordeón, y ya cabíamos todos adentro, porque a veces nos llovía, y cuando nos llovía, pues ahí tapando los instrumentos, y todo, me acordé de la van, la van, había un amigo que tenía una van, viejísima, le gustaba comprar carros viejos, para arreglarlos, don Gil, nomás llovía, digo, íbamos encerrados adentro, pero nos llovía más adentro, que afuera, y luego si pagábamos, no, espérame, si pagábamos por un charco viejo, ¡pás el chingazo de agua! A luz a don Gil, y a Chuyo, ahí se todo, ¡qué recuerdo! No, de verdad que sí, que bien bonita, fue una etapa bien bonita, de mucha lucha, pero bien bonita. Los volverías a vivir. Sí, la verdad, sí, yo siempre he dicho que de la etapa de la música, digo, lo de Julio Nágros Orteño Banda, ha sido muchos éxitos, bendiciones y tanto, pero, no sabe cómo disfruté andar de chirrín, me encantaba andar de chirrín, y yo a las 12, una ya estaba bañado, con mis tejanas, mis botas y todo, y el bajoceto, al lomo y a uno. ¿Y cuánto por la canción? Tres y cuatro canciones por 100 pesos. ¡Oh, imagínate eso! Imagínate, ¿cuánto tiempo duraste? Cinco años, más o menos, me aventé así. ¿Se cansaba uno, no? Sí, sí, oiga, a veces, digo, acabamos de llegar a la casa, y, pues, se quitó los botas, ya de andar desde 12 a 10, 11 de la noche, y te quitabas los botas, ahorro echar un baño, y apenas nos estabas acostando, yo dormía con el celular aquí, para que no se me fuera ni una chamba, o sea, porque si sonaba, eran centavos, si os sonaba, había que ir a ganarse centavito, entonces, para meterse las botas, oiga, pato hinchado, ahí, ¡oh Dios, qué historia! Los primeros pasos, cómo dolían, pero pues, gracias a Dios, bendito Dios, nunca nos rajamos, y entre eso sonaba mi compadre Moreño, que con él empezamos, entonces, nunca nos rajamos, eso sí, fuimos muy chambiadores, oiga, muy trabajadores fuimos. ¿100 pesos por cuántas canciones? Cuatro, tres y cuatro canciones por 100 pesos. ¿Hubo alguien que no les pagaba? O con billetes falsos. No, me di niña. Una vez trabajamos toda la, toda la, la tarde, también nos fuimos y nos, ahí va, nos chambiamos y no, nos pagaron con dólares falsos, y pues va, sí, dólares falsos, y llegamos allá a la gasolinera, y yo dije, pues para ver, no, porque son falsos, y un taquero estaba ahí, y digo, pobre taquero, y llegaba al taquero, y nomás traíamos como 300 pesos entre toda la bola, y llegamos a cenar, y nos escuchó que estábamos, y como lo va a hacer con el billete, y la madre, dice, yo se los compro, pero no es mejor si andaba el dólar, todavía como a 13, 13 pesos, algo así, no me acuerdo, se los pago, pues se los pago a 11, échale, no cenamos gratis, y repartimos liqui, pobre viejo, pero pues él pura buzón también, ¿verdad? Julián, muchas gracias, tipazo como usted, oiga, gracias, gracias, no, gracias a usted, de verdad, muchísimo.